¿Qué es el proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con los adultos mayores? Nosotros presentamos un proyecto de una creación de una oficina que pueda asesorar al adulto mayor. ¿En qué nos basamos nosotros? Nos basamos en lo que pasa en la cotidianidad. Creo que a mí como abogado muchas veces me cuenta seguir el ritmo de las modificaciones de leyes y demás, y de procedimientos, mucho más un adulto mayor. La idea es que el municipio tenga un espacio en donde haya gente con paciencia, con conocimiento, que los pueda recibir, asesorarlos sobre cuestiones nacionales, provinciales, municipales, y sobre todo brindarle un servicio para hacer un trámite. Por ejemplo, hoy la boleta del agua no llega más en papel. Eso requiere que cada uno ingrese a la web con su número de contrato, tenga una computadora, tenga internet, tenga una impresora, y además sepa cómo hacerlo. Muchas veces a los adultos les cuesta, esto es difícil, y por ahí una pequeña cuestión cotidiana que para nosotros puede ser menor, para ellos todo el mundo. Por ejemplo, hacer un trámite en EPEC, hacer un reclamo, sacar un turno, sacar un turno en ANSES. Son pequeñas cosas que me parece que le van a mejorar la calidad de vida a ellos. Tener un lugar en donde los atiendan cordialmente, que les brinden el servicio, y que les puedan solucionar estos problemas. La idea nuestra es que esto funcione en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social. Ellos verán qué posibilidades le dan y dónde. Nosotros creemos que esta es una oficina que no va a tener un costo adicional, porque en realidad nosotros no estamos planteando ninguna inversión, sino la idea es que haya dos o tres personas que hoy cumplan función a la Secretaría, que sean capacitadas y que puedan ser puestas a disposición del adulto. Y además creemos que también se puede articular un trabajo con los centros de jubilados que hay en la ciudad. Hay centros de jubilados que trabajan muy bien, que trabajan con muchísimos adultos mayores. Creo que desde el municipio se podría articular un trabajo con ellos para ver si este asesoramiento también puede llegar, si les hace falta, cómo podemos colaborar. E incluso una vez que esto se implemente y esté avanzado, podemos tratar incluso de llegar a los centros vecinales. No nos olvidemos que los centros vecinales son hoy la institución más cercana a la gente y a los barrios. Y muchas veces permiten que hacer un trámite en un centro vecinal implique que el vecino no se tiene que mover hasta el centro, por ahí, y puede facilitar mucho. Creo que esto es un puntapié. Creo que lo que hace es poner en discusión una cuestión de las minorías, de lo que nos pasa a nosotros por ahí en la cotidiana, saber que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos sabemos la dificultad que tienen y por ahí no todos tienen la posibilidad de contar con el acceso a internet, con la computadora, con el conocimiento, hacer una consulta a un abogado o que un familiar les permita hacer el trámite. La idea, repito, es que el municipio tenga un lugar en donde se los pueda atender cordialmente, se les pueda informar y se les pueda ayudar a que hagan estos trámites tan sencillos para la vida cotidiana y que a ellos les va a mejorar mucho la calidad de vida. ¿Esta semana se trataría en comisión? El proyecto va a ingresar mañana en la sesión y pasará a comisión, así que seguramente la comisión la semana que viene, en la primera reunión, veremos si tenemos tratamiento para allá que después pueda llegar al recinto.